3, 2, 1, 3, 4 ¿A este tipo qué le pasa? Fosa, ¿qué le pasa? Vienes y se piensa que es una amenaza Que me toque contra el peco me relaja Es un hijo no deseado por lo visto No lo quieren ni en su casa Y en su casa me sofre esta mini-ven Si entras al final este rapero es de los que solo aparenta Hermano, si lo que estás haciendo no hay nada ¿De verdad le dan 4-4 libre para su libreteada? No, nada de libreteada En todo caso, sería una libre entrada ¿En serio? ¿Querés que rimemos con eso? ¿Le dan entradas libres para su cerebro preso? Ey, cerebro preso, ¿de qué? ¿Ves que este te trajo rima buena que en el fin? Sería coherente ¿Pero qué le pasaba si el tonto es inservible? Claro, aquí del plato principal en un tenedor libre Che, porfa, trata de no trabarte Si no, no tenés chance vos para poder ganarme Hermano, ¿este piensa que es feroz? Sos un tenedor libre chino Solo vivís de arroz Ey, yo no vivo de arroz Solamente todo inverso que en la pista pongo esta composición Pero bueno, yo vivo de arroz ¿Qué tanto te haces el que eres? Ahora te gano vos Avisele a los otros 9 Los otros 9 Dice que me va a ganar Pero no se preocupen porque no lo va a lograr Avísale a los 9 ¿Eso querés hablar? O no le podré avisar porque te vine a lesionar Me viene a lesionar pero eso no tiene sentido El mecha me parece un chantaje, nada de contenido Pero cuál es el problema en este partido Quebrame las piernas, soy como el Diego, no me doy por vencido Él no se da por vencido Pero es demasiado malo, es nada real Dice yo no me doy por vencido Del falta llueve de noche y sale el sol de día Ey, pero solamente sé que es lo que digo Con flow muy bueno solo poniendo algo explosivo Ey, cuál es la diferencia entre nosotros en el sonido Yo no me doy por vencido y este es un niño dormido Ok, aplausos para esta batalla dale Manos arriba gente Yeah, 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 yeah Bien, 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 bien Lo escuchan aquí, solo llego en el beat Demostrando review en todo lo que querés El rapper no puede hacerlo como yo puedo Solamente seguro que ya te excedes Que lo que es hip hop, LL es, LL es, LL es El Force Cordobés Que no puede ni entender lo que tiro Ve, 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 que tengo nivel Solamente los bajos y un solo tiro Hermanos, si viniste al pedo Esto es Hip Hop, te ponen trap Que mal nenito, entraste en mi juego Dijiste que Hip Hop y acotaste para el orto Por eso es que este rapero en la pista no lo soporto El Force Cordobés, hoy el Force hoy te vino Hablas de Force Cordobés y sos el máximo mendocino Este corte no está mal amigo Lo que te digo este tipo para mí es un hater No me hagas esto si sabes que cortes yo Lo respeto siempre Para vos que es del Hip Hop Es que el rap es para siempre Tengo a tu vieja de graper Ella te pasaste Ey, no sabes contar los compases Si es un desastre De verdad, ey, me chita Mejor esperar tu turno No me digas que Hip Hop a alguien Que ya tiene 80 alumnos Enseñando de cultura Repartiendo poesía Yo me siento KC O KC Voy en la sinfonía Me quiere hablar de Hip Hop Y esta es la construcción Voy a vivir un nocturrental Y es Hip Hop Evolución Es que no era yo el de corte Estaba mal acomodado Así que no me eché la culpa Si te ayudas a algún lado Que vos sos KC O Si voy a pegarse un baile Nunca te vivo en el círculo Si te alejas del cypher Falso de mierda No tiene talento Se piensa que Hip Hop Y sabes del monumento Voy a partir del rostro Por hacerme lo gesto Te pensaste Hip Hop En robar por efecto Hey, casi que la clama suena muy mal No puede conmigo Le digo que al final de todo Seguro que suena a mi mal Hermano, no puede conmigo Y a mí no me convence Bueno, soy Hip Hop Y mucho menos tu amigo Que te hace la humanidad Y dando cordobeses Ve que solo se ve al ser Que me quiere poner nervioso No va a que te raperos No puede dar contra mí Si solo es un pie deseoso Ve lo que sucede Hey, putita, no es sectario Subió a FMGS Nos vemos el siguiente año Vos tuviste todas las chances No supliste abrir las puertas Porque fuiste mal raperos Y una persona de mierda Yo tengo amigos Que se la pasan gritando Prefiero eso Antes de que estén organizando Acomodado Pancho, nunca subiste a rampear Siempre fuiste un envidioso No subiste a progresar Tuvimos el mismo camino Lo sabe mi bro Nada más que de los dos Yo lo caminé mejor ¡Aplausos a Martín! ¡Aplausos a Martín! Ok Silencio, ok A la cuenta de Tres Dos Uno Me echan la siguiente Aplausos para Peco Flow ¡Aplausos a Martín! ¡Aplausos a Martín! Gracias.